¿Cuál es el problema en sí en cuestión? Que lo que yo desenmascaré es que siempre negociaron con la policía y con los militares. ¿Cómo lo desenmascaro? Y con los sectores empresariales puntuales también. Hace poco pusieron un ejercicio, otro ejercicio más, ¿no? De reemplazo de situaciones. ¿Por qué? Porque son los que roban audios y hacen duplicidades. Constantemente hacen duplicidades, ¿no? O sea que se repartieron en distintos sectores políticos un montón de duplicidades de los audios que me robaron. Pero además para robarlos generaron también audios. Generaron situaciones de audio también. Y todos estos personajes están hablando de si alguien se quiere suicidar o si alguien no se quiere suicidar. O sea, ellos manejan el estado anímico de personas que hacemos denuncias penales. O sea, discuten situaciones anímicas que ellos mismos deterioran. Esa discusión en sí es la discusión de la tortura, abiertamente, en FM, en La Tribu, en Nacional de Rock Radio y en otras radios. Es la discusión de la tortura como ejercicio político. Hace 15 años discuten eso.